Música Vamos a conocer el nombre de Jesús Dios les bendiga amados Dios les bendiga amas Amén Nos gustamos de esta hermosa noche como decía mi esposo Amén, aleluya Pues segundo año, verdad consecutivo Estamos aquí despidiendo Aleluya el año Y ha sido pues para mi una experiencia Verdad, bien hermosa Ya que pues, Santa Cruz se ha convertido en el hogar de nuestra familia Amén, aleluya Los muchachos vienen y después no se quieren ir En estos días mi hermana me llamó Para decirme No, 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 no me di a cuántos días me faltan Para regresar a Puerto Rico Que yo no los estoy contando No me los cuentes tú Que yo los estoy viviendo y disfrutando Alabado sea el Señor Porque ciertamente El compartir con esta iglesia, verdad Con Fernando, con Joana, con su familia Y este año pues mucho más Que hemos compartido como con la familia completa Aleluya Porque este año pues está la mamá de Joana Y está el papá de Fernando Y la mamá, verdad Y la hemos conocido Y ciertamente pues Son una familia muy especial Hemos compartido con el papá, verdad Y con Álida Y con toda la familia Pero ciertamente hemos pasado unos días hermosos Y hoy pues Es verdad Que el cierre de este año Son las Yo tengo aquí las 9.40 Ya hay lugares, verdad Como Australia Que ya celebraron La despedida de año Pero nosotros estamos aquí, verdad Esperando que este año termine Y llegue un año nuevo De grandes bendiciones ¿Cuántos lo creen así, amados? Yo espero que sea un año Aleluya De grandes bendiciones Yo quiero Invitarles A estar de pie Gloria a Jesús Alabado sea el Señor Yo quiero que usted busque conmigo En el libro de Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 7 Cuando usted lo tenga Dice amén Y me da la señal Aleluya Para comenzar Aleluya El clima está saboroso, verdad Yo he venido hoy En tiempos que hace un calor terrible Aleluya Pero hoy está frequito No se duerma Alabado sea el Señor Aleluya Si usted es el que está acostumbrado A acostarse temprano Porque Santa Cruz Como que verá Algunos se acuentan como temprano Aleluya Pero esta noche Es una noche especial Amén Haga un esfuerzo Alabado sea el Señor Para mantenerse ahí despierto Para escuchar La palabra del Señor Si usted ve a alguien Dormido Tiene mi permiso Para que lo pellizque Amén Aleluya Está conmigo ahí Amado El libro de Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 7 Vamos a leer Bajo la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 7 El que vencíe Heredará Todas Las cosas Y yo Seré Su Dios Y él Será Mi hijo Alabado sea el Señor Mira amado Yo voy a orar por el mensaje Pero yo ahí Orando Recibí una instrucción En el Señor Y yo no quiero ser rebelde Quiero ser obediente Mire Yo quiero que usted Identifique A uno de los patrones Que está en el altar Identifique En esta noche A una persona Que nos esté visitando Si usted no lo conoce Pregúntele Tú le sirves al Señor Aceptate al Señor Si usted Hay alguien a su lado Que no conoce al Señor Que no ha aceptado al Señor Vaya donde él Y páresele al lado Rapidito A la iglesia Si hay alguien a su lado Que usted entiende Que está descarriado Que pregúntele Si no lo conoce Usted le pregunta Pregunte Pregunte Usted si le sirve al Señor Si va a alguna iglesia Si ya acepta Cristo Como su Salvador Pregunte Queremos orar hermano Queremos identificar Las personas Que nos están visitando Muevas hermano Vaya Vale Si yo pudiera Ok Y usted levante la mano Y me identifica Que usted está ahí Con alguien Amén Ok Por allá atrás Veo a gente Que no sé si pertenecen A alguna iglesia Los veo solos allá atrás Los pactores aquí Nos ayudan Allá atrás Hay gente Aleluya Levánteme la mano A los hermanos Aquí ya veo El hermano Cruz Hermano Cruz Roberto Vente aquí al ladito Del papá De Fernando Aleluya Venga a seguir Al ladito Queremos hacer Una oración especial Mire hermano Yo recibo Inclusión Y yo solo hago Lo que el Señor Aleluya Me envió Usted tiene que Necesito que nadie Este solo Aleluya Yo no sé Si la yerna Del hermano Se no conoce al Señor Le aceptó al Señor Si le sirve ¿Cómo se llama ella? Ella no ha aceptado El Señor Si aceptó al Señor Ok Levanta la mano A los que están con alguien Levanta la mano A los que están con alguien Ok Yo Si yo no hubiera Aceptado al Señor Y estuviera aquí Yo levantaba la mano Ahí no hay nadie conmigo Hay alguien Que no le sirve al Señor Que no va a ninguna iglesia Y que no tiene nadie A su lado Que esté acompañado Levanta la mano Y yo quiero que me pongan Alguien al lado Que me acompañe aquí Ok Pues oiga lo que vamos a hacer Vamos a hablar Por esa persona Póngale la mano encima Póngale la mano en el hombro Póngale la mano en el hombro Ahí Ok Y lo que yo diga Usted dice Ok Cierra sus ojitos Ahí Todo el mundo Con los ojos sacados Y diga conmigo Señor En esta hora Yo ato Esta vida A tu nombre Yo ato el nombre De esta persona Tú lo conoces Lo ato a tu nombre Lo ato a tu altar Lo ato a tu cruz Lo ato a tu sangre Y declaro Que desde hoy Va a comenzar Un año nuevo En bendición Sirviéndole Y siendo fiel a ti Atamos Señor A esta vida A tu cuerpo Para que sea Puro Y que tú salves Su alma En esta noche En el nombre De Jesús Lo declaro Con mi boca Y lo creo En el nombre De Jesús Amén Vamos a orar Vamos a orar En el nombre De Jesús En esta hora Señor amado Hemos orado Por estos amigos Que nos están Acompañando Tú les trajiste Aquí con un propósito Y no les podemos Dejar salir De la manera En que entraron Yo declaro Que aún los que No se han tocado Aún los que No se han orado Por ellos Porque quizás Están afuera Señor Yo declaro La palabra De salvación Sobre su vida En el nombre De Jesús De Nazaret Me escondo Detrás de tu espalda Señor Y declaro Que en esta noche Tú vas a marcar A este pueblo Con esta palabra Yo declaro Señor Que tú abres Los ojos espirituales Los oídos espirituales Señor Para que este pueblo Escuche y entienda Lo que tú quieres Hablar a cada uno De ellos En el nombre De Jesús Predicaré tu palabra Y tú harás Lo que tú quieras Espíritu Santo Revelame la necesidad De este pueblo De cada uno Y use esta palabra Para sufrir Esta necesidad Padre mío Predicaré tu palabra Y tú harás Lo que tú quieras Y yo me encargaré De darte a ti La gloria Y la honra En el nombre De Jesús Amén Amén ¿Puede volver a su lugar? Alabado sea El nombre del Señor Bueno Tenemos aquí Una cosa Que queremos Utilizar Para el mensaje De esta noche Y queremos Que usted Esté bien atento Hermano Que usted Esté bien atento Aleluya A lo que el Espíritu Quiere hablar A la iglesia Aleluya En esta noche Y a cada uno De los hermanos Que nos están Aleluya Visitando Yo quiero decirles Que el año pasado Cuando estuvimos aquí Alabado sea el Señor Comencé diciéndole Alabado sea el Señor Sobre una Conspiración satánica Para que la iglesia No agrade al Señor Comienzo nuevamente Este año Diciéndole Que todavía Esa conspiración satánica Está en pie Todavía Esa conspiración satánica Sigue trabajando Contra la iglesia Para callarnos la boca Para engudecernos Y sobre todo Este año Aleluya Donde la crisis económica Ha atacado El mundo entero El mío ha querido Utilizar la crisis económica Para callarle la boca A la iglesia Pero yo no sé Si usted se va a dejar Callar la boca hermano Yo no sé Si usted En esta noche Aleluya Le decía Fernández Y a Joana He encontrado Algo del pueblo En Santa Cruz Y cuando hablo del pueblo Hablo de la iglesia Aleluya Y es que los veo Como agotados Como cansados Aleluya No sé si es que Ya usted no tiene fuerza Para seguir peleando Pero me propongo Aleluya Con la ayuda del Espíritu En lograr Que usted reciba Fuerzas nuevas Para seguir peleando La batalla Yo no sé Si usted se cansó No hermano Aleluya Pero yo no me he cansado Esta mañana Me levanté Me acosté de madrugada Me levanté Bien temprano Me levanté Aleluya Con el estómago revuelto Tenía náuseas Calofríos Aleluya Por último Me dolió un brazo Terriblemente Aleluya Y yo lo que hice Fue que me arrodillé Y le dije Satanás Yo te conozco Y yo sé Como tú operas Y que tú estás asustado Porque algo grande Va a suceder En la iglesia En esta noche Y tú quieres Que yo diga Que yo estoy enferma Aleluya Pero desde ahora Te reprenden En el nombre De Jesús En Nazaret Apáltate de mí Aleluya Tú no tienes nada En mí Alabamos en el nombre De Jesús Aleluya Si me hubiera dejado Llevar por lo que sentía Estuviera tirada En una cama Quizás me hubieran llevado Para el hospital Pero aquí yo estoy ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo Que hay en nosotros Es poderoso Al que este cuerpo Se desgasta El Espíritu Se renueva Día a día Aleluya Aunque este año Te haya dejado explotado Aunque este año Te haya dejado Con la cuenta bancaria Vacía Aunque este año Te haya dejado Con los bolsillos vacíos Con las rodillas Esperá Aleluya Tú tienes que decirle A Satanás Hay un Espíritu Dentro de mí Hay un fuego Aleluya Hay un fuego Aleluya Hay algo Hay algo Aleluya Esto desorienta Los demonios ¿Sabes por qué? Porque Satanás Esperaba Que tú te quedaras En tu casa Satanás esperaba Aleluya Que tú te quedaras Durmiendo Que tú te quedaras Llorando Aleluya Que tú te quedaras ¿Sabes qué? Aleluya Algo pasó Cuando este muchacho Ha cantado Ese himno Tan tremendo Yo no sé Si usted entendió Ese fuego Pero yo comencé A llorar Porque ese fuego Es el que me hace Estar aquí En este hotel Estar predicando Las palabras Esta noche Es ese fuego El que no me hace Pensar En los problemas Y las situaciones En la deuda Es ese fuego Aleluya Que es más grande Que mi prueba Que es más grande Que la crisis Que es más grande Que la enfermedad Que es más grande Que el dolor Aleluya Y es el fuego Del Espíritu Santo De Dios Lo que sucede Es que la iglesia No ha sabido utilizar Aleluya Ese fuego Ese poder Esa potestad Esa autoridad Alabada Si el nombre De Jesús El enemigo Esperaba Que tú te quedaras Llorando Tus penas Aleluya Llorando Las crisis Y las situaciones Que te trajo El 2010 Pero yo quiero saber Si aquí está la iglesia Yo quiero saber Si aquí está La iglesia de Cristo Yo quiero saber Si aquí está Los que conocen A Carca la Bajaya Los que conocen Al Dios verdadero Al Dios grande Yo no sé Si aquí está Alguien Los que se atenden A decir El infierno Persígueme 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 Porque cuando el enemigo Se levanta Perseguida A la iglesia Aleluya Sabe que hace Dios Sabe que hace Dios Teclosa Aleluya A su poder Delante del pueblo Porque la persecución Satánica Del pueblo 2010 Aleluya Ha provocado Que el cielo Prepare Ay yo creo que usted Me está entendiendo esto Yo creo que usted Me está entendiendo esto Yo creo que usted Me está entendiendo esto Aleluya Usted mira Y hermano Pero como usted Me pide Que yo la tío Si en el 2010 Al menos Queda una bancarrota Pues sabe Que por cuánto Estás en bancarrota Es que tienes Que alabar a Dios A la altura Va a ser El EVE ¿Sabe por qué Amado? Porque esa bancarrota Es la que le ha dicho Al cielo Tú necesitas Mostrarle a ese hombre Mostrarle a esa mujer Que tú eres Jehová Que tú eres Dios Que tú quieres El poder Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ese es el que más Tiene que estar alabando Dios Si alguien Tiene deuda Ay, ay, ay Ustedes no están Que entendiendo eso Si alguien aquí Ay Si en el 2010 Satanás se levantó Contra tu matrimonio Y por poco lo destruye Tú debieras estar corriendo Para todo este ejemplo Porque eso es una señal De que el cielo Ha preparado Una gloria Ay, 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 ay Eso es una señal Que el cielo Ha preparado Una gloria Para mí Para mí Para mí Para mí Pero ¿sabe qué? Ese es el gran mensaje de hoy Ese es el domingo Ese es el gran mensaje de hoy Ese es el domingo El que la quiere escuchar Que ve que está vivo ¿Sabe quién, amado? ¿Se activó o no se activó? ¿Se activó? ¿Usted se activó? ¿Se activó? ¿Se activó ya? ¿Qué entendió? ¿Qué vamos a decir de esto? ¿Usted está entendiendo? La visita está entendiendo Esa gente está loca Ahí está ¡Ay, qué es esta locura Es más sabrosa! ¡Uh! ¡Qué venso! ¡Qué avance! ¡Ay, qué te le venso! ¡Qué avance! Mientras hay gente Que en esta hora Están bebe Que bebe Y bebe Que bebe Para tratar de borracharse Para terminarse De los problemas Y las situaciones Que el dominio Tiene de vos puestas Aleluya Aquí estamos en la iglesia Eborrachándonos Con el espíritu Con el vino Porque este vino ¡Ay, ay, ay! Este vino Que está poniendo Y este vino Que viene para 2011 No es cualquier vino Este vino nuevo Este es el vino Que se deja Para lo último Y yo no sé Si usted lo sabe Aleluya Que nosotros Estamos en lo último Y no es que yo estoy En lo último Porque me estoy muriendo Ay, yo no sé Si usted está entendiendo esto El año 2010 Está en lo último Porque está terminando Pero nosotros Estamos en lo último Porque vamos hacia lo mejor Porque ¡Ay, ay, ay! Usted no está entendiendo esto Esta iglesia No lo está entendiendo Que el diablo lo sepa Estamos Estamos en lo último Estamos en lo último Están Ay, ay, ay Senón Y no es que estamos en lo último Porque vamos a sacar la empresa No, 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 no Es que Es que Estoy en lo último Porque ahora voy a ver Lo que Dios me ha prometido Ay, 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 ay No quiero que me culpen Que las bombas no bajaron A las 12 Pero ¿sabe qué? Vengo a decirle Algo más poderoso que eso Tengo una palabra Que Dios puso en mi corazón Para ustedes Aleluya ¿Y sabe qué? Es necesario que venzas Oígame bien Aún cuando en el 2010 Perdiste las fuerzas Aún cuando en el 2010 Por poco te mueres Aún cuando en el 2010 Tú pensabas que no llegabas A este día Ahora Y te digo ¿Qué pensó? Yo no leo el 31 Levanten las manos Soy tío Oiga Yo me hice Que no leo el 31 Porque yo pensaba Que la persona me ha matado Pues sabe que para usted Es esta palabra ¿Sabe por qué? Porque desde que nosotros Comenzamos Aleluya A pelear esta batalla El día que aceptamos A Jesucristo Como nuestro salvador Hay alguien que aquí Acuerda el día Que aceptó a Jesucristo Como su único Exclusivo salvador Hay alguien que lo recuerde Usted lo recuerde hermano Usted se acuerda No me diga Que ya tiene sueño hermano Yo voy a activar Yo voy a ir Le voy a meter un pillico Como le daba La chilindrina Aquí voy a chavo Aleluya Usted va de espectacular No No venga Hacerse dormido conmigo A las mujeres Que le metan codazo A los hombres Aleluya Vamos a probar Métale un codazo Al que está salvo No, no, no No se te ve Hay una palabra poderosa Hay algo que usted Tiene que entender ¿Sabe por qué? Porque Satanás Ha dicho Satanás Ha dicho de ti O ya me viene hermano Satanás Ha dicho de ti Satanás Ha dicho de ti Satanás Ha dicho de ti El rey Hermana Y esas somos Amigas Nosotras dos Ahora Hermana Allá La hermana Mil Y cru Uno Se queda Ese es el hombre Que hace las piñas Por las cosas Que me borró En mi vida Esos otros amigos Míos Amaná Aleluya ¿Sabe qué dijo? Pedro ¿Sabe qué dijo? De ti el enemigo ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo? No va a poder vencer Se va a dar vencido En el camino No va a llegar A la meta No va a llegar A ver Aleluya Yo no sé Si usted está corriendo Esta carrera Yo creo que yo estoy Hablando con gente Que se rajaron hace tiempo Yo creo que yo estoy Hablando con gente Ah no no Yo creo Vamos a ver Vamos a ver si es verdad Aleluya Hay alguien aquí Que entienda Que correr La carrera De Cristo Hay alguien Que está metido En esto Porque si Para que usted Entienda esto Usted tiene que Estar metido En esto Usted tiene que Estar tan Cañó Aleluya Como el enamorado Aleluya Que está metido En esto Hasta arriba ¿Sabe por qué? Porque el infierno Ha dado Una Una Mira Ha dado Una declaración Sobre la iglesia Y él ha dicho La iglesia No va a prevalecer La iglesia No va a resistir Porque nosotros Nos hemos lanzado A la tierra Yo quiero que usted Sepa Que la opresión Que usted ha sentido En este año Es la opresión Satánica Que ha causado El que está Oiga lo bien Hermano El que es Satanás Sabe Que queda Poco Tiempo Que ha causado Que ha causado A la vida Poco Es Me llamaron A mi casa Y me dijeron Estrella Es necesario Que tú veas Una predicación Que hay en YouTube Era una muchacha De Ecuador La cual La cual Había ido Al infierno Y al cielo Y eso me gusta A mi Entonces Digo Yo no voy a YouTube A ver porquería Barata Que le agradan Al diablo Yo voy de ahí Solamente a ver Lo que le agrada A Dios Hermano Y cuando yo fui A ese YouTube A ver ese Ese mensaje Algo que me Me marcó Algo que me Me causó Mucha impresión Fue Que la muchacha Cuando fue al infierno Usted está preparado Para escuchar esto Yo le voy a decir algo El año pasado Yo le dije Que la iglesia Tenía que aprender A reaccionar A la palabra Pero como Hermano Rey No estaba aquí Porque es nuevo ahora Yo lo voy a repetir Para que a usted Le enseñe Verá Le enseñemos a los nuevos Que el año pasado Nosotros dijimos Que la iglesia Tiene que aprender A reaccionar A la palabra Porque la palabra Es verbo La palabra Es acción La palabra Crea una reacción En tu vida Cuando la palabra Entra por tu oído Causa una reacción Química Y física Y espiritual En tu cuerpo Eso sucede Cuando los muchachos Están jugando allá En la FIFA Están jugando fútbol Verá Y cuando meten un gol Hermano Emi Usted es Emi Verá Yo quiero que usted Le muestre a Rey Porque usted tuvo aquí El año pasado Y yo quiero que usted Le muestre a Rey 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 Mira para donde está Emi Yo quiero que Que el hermano Rey Sepa Cómo es que hacen Los muchachos Cuando su equipo Durante hoy Están esperando Que meta un gol Todo el mundo Está ahí a la expectativa No se puede sentar Están parados Y de repente Pum No, no, no Usted me salió flojo Bueno, si no Ya le voy a dar la oportunidad Usted le va a demostrar Que en usted Hay fuerza todavía Para demostrar a este muchacho Cómo es que hacen Cuando meten Un gol No, pero Ven acá Rey Tú sabes Cómo es que hace Tú sabes Cómo es que hace O Cómo es Ok, vamos El equipo tuyo Está pendiente Hace tres horas Que está pendiente Y está pendiente Que va a meter un gol Y entonces No, no te voy a meter A la camiseta No, por favor Entonces Tú eres del escenario Tú eres de allá Del auditorio Y de repente Pum Él sabe Más que esto Usted Así Pum No Yo Yo Sato Mijo El año Pasado Ay Rey Pero Tú me estás Metiendo miedo A mí Este muchacho Hermandado Hermano Sabe la cosa Que la palabra Tiene que causar Esa reacción En tu vida En esta noche Y cuando El espíritu Menta Un gol Dentro de tu corazón Y no siente Que algo hace Y se te mete Adentro Tú te tienes Que parar Tú no te puedes Quedar ahí Sentado Tú tienes Que decir Aleluya Porque cuando El cielo Vuelve Que tú estás Reaccionando A las palabras El Señor Te va a seguir Hablando ¿Qué están Preparando ustedes? Bueno La muchacha Va al infierno Y la muchacha Ve Que los demócratas En el infierno En el infierno No caminan Los demonios Llevan algo En la mano Pero los demonios Van corriendo Los demonios No van caminando Los demonios Van corriendo Y ella eso le sorprendió Y le pregunta al Señor Señor ¿Y qué llevan Los demonios En la mano? ¿Y por qué Están corriendo? Y el Señor Le dijo Lo que llevan En la mano Son dardos De juego Para lanzar A la humanidad Y están corriendo Y están corriendo En la tierra Y que han hecho Los demonios Han querido Caustar sobre tu vida Una opresión terrible Porque los demonios Saben Que tú estás A punto De alcanzar Una gran Tendencia Anda la pasaya Y porque ellos Lo saben Porque ellos Estuvieron un día En el reino De los cielos Cuando Dios Preparó todo esto Para la iglesia Ellos estuvieron aquí Ellos Ay, 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 ay Ellos estuvieron aquí Cuando Jesús dijo Le voy a dar premio A la iglesia Cuando venza Ay, amados Ellos saben Lo que Dios Tiene para ti Si tú venzas Aleluya Ay, hermano Y yo creo Que usted ha estado sintiendo La opresión La lucha Yo creo Que usted Ha estado sintiendo El reino Que no se siente De esta manera La opresión Se siente Que los demonios Te empujan Para que tú vuelvas Al mundo Los demonios Te empujan Para que tú Vuelvas a charles Los demonios Te empujan Para que tú Dejes a Dios Pero esto Conciente Es que hay que resistir Que hay que vencer Yo no sé Si usted lo vio De drama De drama Especificado Bien claro Todas las cosas Que hay que resistir Para vencer Aleluya Que el infierno sabe Miren Que la hora hizo La hora se cumplió Nosotros solo Estamos esperando Que una vez Ay Ay yo no sé Tocar eso Fernando ¿Tú sabes Tocar esto? Ven a tocarlo Ven acá A ver 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 Vente Se me han dicho Vamos a ensayar Primero hermano Porque esto Hay que ensayarlo Mire La palabra dice Que Dios mismo Con bote Mando Con trompeta De Dios Descenderá Nosotros solo Estamos Ensayando A ver A ver Hay que ensayar Porque es una Otra vez Otra vez A ver Ok oiga hermano oiga lo único lo único ya todo está listo oiga hermano los demonios están corriendo porque saben que todo está listo todo está preparado ya lo único que los santos están esperando y Jesús porque aún Jesús no sabe el día ni la hora eso solo lo sabe el Padre están esperando que el Padre le dé la orden a un anel para que tuve la trompeta hermano nosotros lo único que estamos esperando es ese sonido lo que tú y yo estamos esperando es que de repente se escuche no se sabe si va a ser de vio no se sabe si va a ser de noche no se sabe si va a ser de la madrugada no se sabe si vamos a estar a donde pero lo único que nosotros le estamos esperando es de escuchar suénalo 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 es de escuchar ese sonido los demonios saben que ya pronto los demonios saben que pronto no se sabe si va a ser de la madrugada pero la iglesia tiene que saber que eso va a ser pronto yo yalaughing yo ya ganamos el premio ahora ganamos el premio poniéndolo ahí a ver cómo se pone eso jajaja oiga pero el netito como sabe eso él no quiere él no quiere que usted venza hermano Cruz el no quiere que usted llegue a esa meta Él se pone en medio de nuestro camino que nos dice no vas devuélvete y cuanta gente no soporta la guerra, la lucha la opresión y se devuelven y dejan al Señor y se van al mundo nuevamente a pecar a vivir aquella vida a estar fuera de la protección de la sangre de Cristo pero hoy yo me propongo con esta palabra poderosa el destino de la iglesia que vale la pena soportar un añito más aunque sea un año como el 2010 o peor, vale la pena resistir, vale la pena hacer fuerza vale la pena yo no me voy a descargar yo voy a seguir hermano vale la pena soportar, resistir porque la palabra dice resistir al diablo y de vosotros huirán sabiendo el Señor que esto es tan difícil sabiendo el Señor que esto es tan difícil a ver que alguien me diga que es fácil no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil el esposo de Tati se me olvida tu nombre ¿cómo que se llama? Samuel no es fácil hermano Raúl no es fácil la esposa de Raúl no es fácil los hermanos allá que quizás no me no me acuerdo nada de los nombres no es fácil pero yo quiero decirles que nos han dejado una ayuda que se llama el Espíritu Santo el que Él nos ayudará a resistir a vencer pero sabiendo el Señor que no es fácil el Señor ha preparado unas recompensas recompensas oye hermano hay unas recompensas que como seres humanos nosotros le damos a una persona del cual enviamos a hacer un trabajo difícil y le decimos si me daba ese pato y le doy 20 pesos si me daba el trabajo y nosotros damos una recompensa como humanos hermano eso es como el trabajador que a fin de año se pone una recompensa en un bono porque el bono es la recompensa al buen empleado que ha ayudado pues sabe mi amado aleluya recompensa otorgada a los vencedores oye hermano hay alguien que quiera esa recompensa hay alguien que dice yo quiero esa recompensa el que quiere esa recompensa ponga a ser vamos a ver vamos a ver quien quiere esa recompensa vamos a ver quien frente al 2011 pastor quien dice no voy no voy no voy va a pensar yo quiero yo quiero esa recompensa y yo quien dice yo digo hermano que está en la no me voy a dar por vencido no me voy a dar oye hasta la lista de pie ay 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 al vineto de pie al jaul de pie aleluya oye hermano ahí las ancianas están de pie el pedro está de pie verdad que usted quiere ay 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 usted la quiere o no la quiere cuando usted sepa lo que hay yo sé que la va a querer paciencia oye hay recompensas oye satanás conoce cada una de estas recompensas otorgadas a los vencedores pero oiga esto no va a despesar no va a despesar y al final de camino decir oh ay mi gracia esto es muy difícil ay yo ahora yo no me diente que ha sido así ay el diablo me da después me pasa ay entonces usted quiere hacer el camino no vale la pena empezar y llegar frente a la meta y ya que llegamos a la meta que ya estamos llegando a la meta entonces ay no 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 yo estoy con un ataque yo hoy mismo yo engancho los cuartos yo no puedo no hermano las recompensas son al que venciere si no ves no hay no ven si usted no le da la meta no le da nada usted quiere saber la recompensa la quiere saber este Dios tan maravilloso nuestro que creó los cielos y la tierra que hace unos amaneceres unos atardeceres de gloria que los hombres aún con todos los colores que hay en la tierra jamás podrían pintar las cosas maravillosas que hace nuestro Dios en su grandeza y en su oiga lo maravilloso que él es aleluya sabiendo que esto es difícil y complicado ha determinado una recompensa mire vamos a ver lo que dice aleluya Apocalipsis 3.5 para su beneficio van a aparecer ahí Apocalipsis 3.5 dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles hay alguien que quiere ser vestido de vestidura blanca hay alguien que quiera la vestidura blanca hay alguien que diga la voz de el Señor hay hay preparada una vestidura blanca el cielo aleluya tiene lista el cielo sabe tu talla tu tamaño el cielo sabe cuánto tu mides en el cielo se sabe que por tanto me bajaste ay la mía me la tienen que hacer de nuevo porque llevo como y el libro es hasta cru pero hay una vestidura mire una venguita enemigo querido exuciarla enemigo querido quitártela enemigo querido añade pero sabe que esta vestidura está preparada para ti para que cuando suene la trompeta los primeros ay 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 esa es la primera recompensa esa es la primera que te va a ganar y cuando suene la trompeta si estás en ropa de dormir se te va a cambiar de vestidura blanca si estás en ropa aleluya en el trabajo se te va a cambiar de vestidura blanca inmediatamente ay 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 que tú estás que tú hayas soportado que tú hayas resistido al diablo y a su demonio cuando hay alguien que la quiera hay alguien que la quiera ay 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 no sé si usted lo está entendiendo vamos a preparar esto aquí que se va a quitar el cabal porque vamos a vestir al pastor vamos hoy hermano vamos aleluya que le vamos a entregar al pastor todas las recompensas para que lo que el pastor se prepara sí, sí espérate espérate en lo que el pastor se prepara el señor me dice llévasela 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 que la toquen que la toquen tócala 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 hermana hay gente tócala 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 ay hermano, mírenlo, 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 mírenlo ahí arriba mírenlo ahí, aleluya, la vestidura blanca nos quitarán, aleluya, nuestra ropa nos pondrán vestidura blanca aleluya, pero sabe que hay más, hay más hay más, hay más, hay más sabe que dice el pastor, le daré vestidura a la carne que hiciera y no borraré su nombre del libro de la vida, hay un libro de la vida en el cielo y en ese libro está escrito tu nombre cuando tú aceptas a Cristo como tu salvador ese nombre se escribe ahí pero si te descarrías si dejas al Señor y te devuelves al pecado, es borrado pero ya que lleguemos allí ya que no ten la vestidura blanca una de las recompensas es que nunca jamás será borrado es el nombre del libro ay no será borrado diablo, sufre diablo sufre diablo, sufre porque no lograrás tú jamás borrar mi nombre del libro de la vida no, no, pero hay más hay más, hay más pastor, hay más venga, hay más sabe que hay sabe que hay sabe que hay el Señor llamará Fernando Suárez ¿y qué tú vas a decir? ¿qué tú vas a decir, pastor? venga aquí, Señor venga aquí ahí está yo no sé qué voy a decir ay, yo no sé qué voy a decir pero yo no me lo digo ¡amén! ¡amén! ¡amén toque! ¡ven sí! ¡lo logré! ¡llé! ¡aleluya! ¡lo diga Dios! ¡ay, hermano! ¿sabe qué? de repente el Señor va a llamar oye, una uno con los testigos venga, los testigos venga, venga venga los ángeles venga, llora vente, vente cárate aquí al frente de nosotros vamos a un poquito allá al frente allá al frente de frente ajá, sí, aquí ajá ¿y sabe qué va a hacer el Señor? ¿sabe qué va a hacer? ¿sabe nosotros? tan pequeños hechos poco mejor que los ángeles de barro insignificantes tan pecadores tan malagradecidos que mira que un Dios tan grande y lo dejamos y volvemos otra vez y lo dejamos ¿sabe qué? luego que pensamos luego que resistamos ¿sabe qué va a hacer el Señor? te va a poner delante de su Padre y te va a poner delante de su sangre y va a decir este es Fernando Soares este es mi siervo Él venció Él lo logró aquí venció la visión y Él va a decir tu nombre 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 de los ángeles y de su Padre Aleluya pero qué va a hacer con el que no tenga vestidura blanca cuando vayamos delante del Padre y sus ángeles Él va a decir mandado de mí hace dos de maldad nos conozco nos conozco conviene vencer resistir para obtener nuestra vestidura para que nuestro nombre no sea honrado y para que nuestro nombre sea declarado delante de los ángeles se sientan ustedes Fernando tú te quedas y van a hacer un castigo hoy conmigo Él va a predicar conmigo ahí dramatizando esto hay más díganle al hermano que está a su lado hay más vale la pena pelear no, no, no díganse de verdad vale la pena pelear porque hay más hay más Apocalipsis 2 7 Apocalipsis 2 7 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios Aleluya que cosa tan grande y poderosa es esta cuando nosotros lleguemos allí el Señor nos va a dar a comer del árbol de la vida y sabe cuál es ese árbol ese es el árbol que estaba en el medio del paraíso y por culpa de Satanás por culpa de Satanás no pudimos probar sus frutos por ay Dios usted no está entendiendo nada usted no sabe lo que es una recompensa real una recompensa real es que el infierno temblará yo no sé si usted entiende esto los demonios se sorprenderán cuando vean a la iglesia con el fruto del árbol de la vida sabe qué es esto esto simboliza la vida eterna esto simboliza una vida eterna alabando y alorando a Dios una vida eterna diciendo santo 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 el diablo quiso quitar de la vida el enemigo quiso vida eterna de perdición pero a través de Cristo obtuvimos la vida eterna viene el cielo nos va a acabar a comer del árbol de la vida vamos vamos come 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 del árbol come papá porque hay que comer y cuando comamos sabe que no va a haber muerte no va a haber llanto no va a haber dolor no va a haber lamento estaremos por la eternidad con el Señor yo al Señor como que lo dejo hasta ahí porque con eso es es bastante yo te creio a ver una cosa hay más 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 ese es tu Dios y ese es mi Dios sabiendo que es tan difícil sabiendo que se hace tu cuesta arriba sabiendo que hay que pelear como mero macho aquí para poder resistir a Satanás y a su demonio hay que negarse al pecado hay que apartarse del mundo hay que apartarse de todas las cosas que le desagradan a Dios pero la recompensa vale la pena el que usted hoy haga ese esfuerzo y acepta a Cristo como su Salvador se reconcille con el Señor porque si no se va a estar perdiendo todo eso sabéis que dice la palabra hay más hay más hay más hay más hay más aleluya 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 sabéis que dice sabéis que dice aleluya el que tiene oído Apocalipsis 2 17 Apocalipsis 2 17 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y bien por especifica al que venciere díganle que está a su lado al que venciere no te traje no te ves por vencido en el 2011 seguimos peleando porque yo quiero mis recompensas el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido aleluya ay vamos a ver vamos a ver miren lo que dice miren lo que dice nos darán a comer del maná escondido usted sabe que el pueblo comió maná en el desierto el pueblo comió maná en el desierto el pueblo comió maná el Señor le dio maná pero tú te has probado maná y yo he probado maná de Santa Cruz una cosa que hacen aquí que engordan muchísimo hermano pero eso de maná eso es lo que yo estoy hablando hermano eso es unos nombres carísimos coffee y unas cosas así hermano no pero sabe que cuantas veces a usted le ha dado deseos de comer maná hermano no sé yo la única loja que digo ay yo me hubiera estado probado Fernando a ti tú te pareces mucho a mí alguna vez ha dicho me hubiera querido comer ese maná que dice que sabía que hacía antes aleluya pues sabe que el Señor ha guardado como premio a los que venzan en esta tierra los que soporten los que resistan los que le digan al diablo ¡fua! para afuera los que le digan a los demonios ¡pua! para afuera los que le digan no, no, no yo no me voy a descargar ¿sabe qué? un maná escondido aleluya un maná escondido le tiene el Señor allá en los cielos miren un pedacito de maná oye un cantito negro eso eso ¿sabe bueno? ay hermano ¿cómo será eso? yo no sé a mí me da ganas de llorar el pensar que en el cielo me tienen guardado para mí un pedacito de maldad del que el Dios es el desierto del pueblo para acá yo este no le puedo dar por esto aquí a la negra preciosa esta pero este este maná escondido escondido porque es un secreto es un misterio nadie sabe de dónde salía que hoy no lo hacía nadie sabía eso es un misterio lo tienen reservado para dárselo a la iglesia Fernando cuando vuelve allá arriba el Señor te va a decir Fernando Suárez tú soportaste a ese troveri tú aceptaste mi llamado tú me fuiste fiel tú hiciste todo lo que yo te mandé también tengo maná escondido para ti oye un pedacito Fernando oye ¿sabe qué? comeremos del maná escondido aleluya comeremos de ese maná alabándose al Señor y ¿sabe qué? ¿sabe qué? seremos como Israel seremos como su pueblo gustaremos y disfrutaremos porque en eso consiste en que nosotros somos la iglesia gentil somos el Israel del Dios y nos tienen preparadas las cosas que el pueblo les gustó también nos las tiene para nosotros aguanta el maná díganle que está suyo díganle que está su lado ¿hay más? hay más ¿se no? hay más que cosa increíble ¿sabe qué? después que no tenga el maná escondido ¿sabe qué hay? una piedrecita blanca esta sí me rompe la cabeza esta sí que está si algo me hace a mí soportada tirarme de rodillas cuando no tengo fuerza es de que un día me van a dar una piedrecita blanca y en esa felicidad hay un nombre nuevo que nadie conoce o sea el que se llama merejito que nunca le ha gustado el nombre en la tierra le van a cambiar el nombre que no hicieron hay gente que está angustiado por eso pero ¿sabe qué? el nombre de nosotros en la tierra es pecadores y en el cielo cambia nuestro nombre porque ya no seremos más pecadores seremos redimidos seremos salvados aleluya oiga hermano oiga yo le voy a poner oiga coge la piedrecita coge la piedrecita ¿sabe qué? tendrá una piedrecita en la mano y nadie sabrá el nombrecito nuevo nadie sabrá oiga hermano cronco a la piedrecita no le inquieta a usted la piedrecita no le inquieta a usted decir ay 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 yo quiero yo quiero esta piedrecita blanca con mi nombre nuevo pero yo quiero que todo el mundo sepa que el que no venza el que se quede a mi el que en el 2011 nos eche la carrera como buen cristiano el que en el 2011 el que en esta noche nos pase a la carrera a decir yo quiero seguir peleando esta vaca yo ay ay mira que cosa más linda ese género y ganillo ¿sabe qué es eso? un nombre nuevo un nombre nuevo al que quiere la piedrecita blanca resista aguante soporte respeta al diablo una piedrecita blanca con un nombre nuevo cuando el diablo venga contra ti tú le vas a decir mira sos diablo asqueroso pulgoso te vas en el nombre de Jesús yo quiero mi piedrecita blanca yo quiero conocer mi nombre no quiere que la iglesia llegue no quiere que tú llegues porque sabe todas las recompensas que le van a dar ha peleado contra ti en el 2010 para matar y destruirte porque sabía que todas estas recompensas estaban guardadas no te rompe la cabeza a ver cómo te vas a llamar allá me la rompe ahí cómo me iré a llamar yo allá bueno yo no lo sé ni quiero que me lo digan pero si voy al cielo y no me da la piedrecita blanca la pido que me la den que la quiero por eso es que hoy usted tiene que hacer un recuento de todas las guerras que el diablo hizo con usted en el 2010 que por poco lo vencían y le va a decir a satanás en el 2011 no me engañas más en el 2011 no me engañas porque yo quiero mi recompensa wow este nombre ninguno lo conoce sino aquel que lo reciba dígame que está a su lado hay más será que nosotros somos merecedores de tantas cosas del 2011 wow a veces yo me pregunto será que nosotros de verdad nos merecemos todo esto pero hermano Agustín será que de verdad nosotros nos merecemos esto o esto simplemente es por la gracia o es que solamente Jesús le dice al Padre es que míralos a través de mi sangre es que ellos son tan débiles ellos a veces quieren rendirse pero pero miren a través de mi sangre hay más sabe que también está preparado para usted hermano ya le dije alimento espiritual ya les dije un nombre nuevo ya les dije el maná escondido ya les dije vestiduras blancas ya les dije que su nombre a veces no será borrado de la vida y le pregunto vale la pena seguir vale la pena continuar vale la pena resistir vale la pena volver a Dios vale la pena convertirse hoy esta noche y pelear por esta recompensa vale la pena hacer fuerzas iglesia yo creo que su nombre yo creo que su nombre yo creo que su nombre que su nombre se va a dar la pena también aleluya se nos tiene preparado al que venciere Apocalipsis 3.12 al que venciere yo daré columna y el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual me siente del cielo de mi Dios y mi nombre no es aleluya para entender esto tenemos que mirar estas cuatro columnas que están en este los cristianos eran seducidos por los ojos de ellos en este tiempo por un sinnúmero de cosas pero si algo seducía a los cristianos era que los templos paganos tenían unos templos rodeados de columnas yo creo que ustedes vieron esos templos allí muchas muchas columnas y se hacía si ofrecía algo a los que se venían o denunciaban al cristianismo y aceptaban el paganismo ¿sabe qué era? ¿usted sabe qué era? si una persona dejaba el cristianismo y se iba al paganismo se escribía el nombre de todo aquel que aceptara esa adoración pagana se escribía el nombre de él en una de esas columnas se escribía el nombre por ejemplo estrella va a ser él no le va a servir a Cristo y se iba tras esos dioses paganos en ese templo de ese dios pagano se escribía el nombre mío el nombre de esa persona eso hacía que mucha gente dejara a Jesucristo dejara el evangelio y fuera tras los dioses paganos es entonces amado que se le revela a Juan que a los que ven san aleluya y el diablo pensará que tiene algo mejor que lo que tiene Dios para nosotros acaso el enemigo te ha hecho pensar que lo que tiene para ti es mejor que lo que tiene nuestro Dios pues los dioses paganos y los paganos escribían los nombres en columna y sabe que dijo el Señor el que venza el que venza el que venza yo lo haré columna en el templo de mi Dios o sea que no tan solo le iban a escribir el nombre sino que lo iban a hacer una columna párate allí en la columna oiga esto hermano oiga lo que esto significa sabe que dice el Señor al que venza yo no voy a escribir el nombre de la columna yo voy a hacerle una columna en el templo de mi Dios yo no sé si usted le da yo no sé que está pasando en su corazón yo no sé porque cuando Dios metió esta palabra yo viajé a tres yo corrí yo decía yo quiero ser columna yo quiero ser columna yo no quiero que el diablo escriba su nombre en mi vida yo quiero ser columna en el templo de mi Dios hay alguien aquí que diga yo quiero ser columna en el templo de mi Dios yo quiero estar allí parado en el templo de nuestro Dios siendo la columna ay pero más que eso venga Fernando más que eso vamos a hacer una cosa hay una moda de tatuaje que moda de tatuaje hay y yo no sé cuánto vale tatuarse porque que mucha la gente se hace tatuaje pues yo le voy a decir una cosa a mí eso a mí Satanás no me seduce con eso hay gente que eso no seduce al grado de dejar a Dios para ir a hacer su tatuaje pero oiga lo que dice aquí y aquí está el pastor aleluya y yo le voy a decir aleluya lo que yo entiendo lo que yo recibí de Dios lo que yo recibí cuando Dios me dio esta palabra ahí dice y lo dice y lo saqué de la Biblia dice oiga lo haré columna en el templo y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él escribiré sobre él lo voy a hacer una columna y al hacerlo una columna voy a escribir sobre él el nombre de mi Dios o sea que yo voy a tener sobre mi cuerpo espiritual un tatuaje así yo lo pongo para que usted entienda me van a escribir yo no sé si donde en el mundo o en el espada pero el Señor trae una escritura en el mundo que dice reyes, reyes y señores, señores hay gente que dice yo me voy a tatuar en la tierra y me voy a poner en su grito no, 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 no yo quiero que en el cielo él escriba su nombre sobre mí porque yo voy a hacer una columna en el templo de mi Dios esto es mayor que lo que los paganos ofrecían a sus feligreses esto es mayor que lo que Satanás nos quiere ofrecer pues sabe que que nos va a estar ahí va también va a escribir el nombre de la nueva Jerusalén al lado va a escribir el nombre de la nueva Jerusalén la cual es siempre del cielo y sabe que sabe que que nosotros tendremos un nombre nuevo pero Jesús es un nombre terrenal a Jesús aleluya se le dio el nombre de Jesús cuando él fue a nacer y sabe que dice ahí y mi nombre nuevo que tronco aquí este que tiene la iglesia mi nombre nuevo o sea que a Jesús también se le cambiará el nombre en el reino de los cielos y dice que el nombre nuevo de Jesús él lo escribirá sobre nosotros que somos la columna mira ay 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 ahora si es verdad que no hay chance de patearlo porque yo no quiero nada lo que el enemigo me ofrezca yo quiero ser columna en el templo de mi Dios por eso no me voy a mover por eso no voy a retroceder por eso no voy a volver atrás por eso es que vivo en esta noche a las 11 aleluya pero un 20 de la noche yo declaro que voy a seguir peleando esta buena batalla levántate levántate necesito que te pongas de pie levántate yo no he terminado pero ponte el pie ponte el pie ponte el pie con todo el mundo la visita la iglesia todo el mundo póngase el pie y diga conmigo que es necesario pelear que es necesario vencer que es necesario seguir adelante digo no voy a quitar mi recompensa yo la quiero yo la quiero levante su mano y llego el cielo yo quiero mi recompensa yo la quiero lo voy a decir lo voy a decir lo voy a decir el sábado aleluya oiga lo que dice aquí le faltan tres más ahí va de la terno pero el pebre va con todo un himno este mi amigo al que vencíe apocalipsis 321 al que vencíe le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono no basta con un nombre nuevo no basta con hacernos columna no basta con escribir su nombre sobre nosotros no basta con vestidura blanca no basta con fruto del árbol de la vida no basta con el maná escondido no hay más sabe que dice sabe que dice al que vencíe pon las cositas por aquí oiga hermano oiga al que vencíe apocalipsis 321 apocalipsis 321 al que vencíe le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono hablando también aquí ven acá por acá hermano me gustó ven por acá oiga el señor está diciendo al que vencíe le daré que se siente conmigo conmigo en mi trono como yo me he sentado con mi padre en su trono yo no sé como usted lo entiende pero mire como yo lo recibí el señor dijo al que vencíe yo le daré que se siente conmigo en mi trono él no dice que se siente en el trono es conmigo como él se sentó con el padre sabe sabe una cosa hermano para yo entender esto yo tuve que orar y pedir al señor que me diga pero como es que me siento contigo en tu trono y me dijo sentándote en mi falda como un niño pequeño yo no sé yo no sé si usted quiere seguir el juego el diario yo no sé si usted va a escuchar la patrana y la mentira satánica yo no sé si usted tenía planificado en esta hora haber dejado a Dios yo no sé si usted le da ganas de irte por echarse después de este cuento pero después de yo estaré en este cuento yo quiero que me entreguen la recompensa que es mía yo quiero soportar yo quiero resistir yo quiero aguantar porque cuando llegue el día mi hermano Fernando aquí estará Jesús en su trono y le dirá ven siéntate conmigo invítalo usted Jesús ven siéntate conmigo siéntese en la falda hermano sabe lo que es eso hermano recuérdese sobre el pecho hermano usted sabe lo que es eso o vale la pena o no vale la pena y le llega y usted no entendió nada sabe lo que es eso Fernando que tú te vas a aceptar en la falda de tu Jesucristo que te va a decir lo que dijo amado tanto lucha tanta guerra pero mira cómo estás aquí viviendo amado por eso sabrán quisiera quitar porque este es el trono que quería sentarse este es el trono que Satanás quería y el Señor lo tiene reservado para la iglesia y lo vamos a aceptar con el Señor en su trono ay 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 quiere 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 seguir va seguir va seguir usted quiere seguir es hora es hora es hora que los que están vuelvo acá regresen es hora de los que no le conocen vengan porque hay recompensa preparada gracias agustín gracias fernando 20 esperate esperate siéntate cobra si porque él lo siente de una manera que lo tiene que sentir también agustín oiga vale la pena resistir vale la pena aguantar soportar vale la pena pelear trabajar para Dios vale la pena vivir de trabajar cansado agotando agobiado sin fuerza vale la pena el no acostarse a descansar y darse un baño y sentirse y vivir al dentro vale la pena soportar todas las persecuciones y todas las luchas ¿sabe por qué? porque un día todo eso te da una recompensa si usted vence si usted resiste si usted se habla de la armadura si usted clama a Jesucristo y sabe que va a nacer un día venga ven llámalo llámalo tú también y le venga siéntate bien en mi trono hermano ¿sabe cómo es eso? ¿sabe cómo es eso? ay qué cosa mamá recuéntese en el pecho de su maestro ay sé mi honor yo no sé cómo usted va a hacer y cuando yo llegue en el presente yo lo quiero abrazar yo me quiero debostar sobre su pecho y yo me quiero decir Jesús Jesús gracias por haber muerto en la cruz del calvario gracias por ayudarme a resistir a vencer aleluya aleluya que alguien levante su pato y diga gracias señor gracias porque por poco me doy por vencido por poco en junio me descarreo quizás alguien dirá por poco en julio es guadillo por poco en adorno pero hoy estoy aquí diciendo yo quiero seguir peleando yo quiero seguir y alcanzando la meta y a 11 menos 10 sigue llegando gente que bueno aleluya aleluya y diga almas han cansado ustedes yo no estoy cansada nadie sigo Diego que toman agua espérense a David o yo no que yo tomo agua hay más wow hay más clara coluna los entran en el trono aleluya y sabe que bueno sabe que también Apocalipsis 2 26 Apocalipsis 2 26 dice al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones wow esta gente que me vieron con esto bajé y pabado que estos hombres me ayudaron a mi Lali no te escondas hermano frena que vamos a hacer hermano el Señor ha preparado para la iglesia entregarle una autoridad darnos una autoridad grande poderosa sobrenatural para regir a las naciones la que juzgará y regirá las naciones se llama la iglesia díganlo conmigo la iglesia la iglesia usted y yo por lo tanto hoy yo identifico la autoridad con un váculo o sea fernando que el Señor nos entregará cuando estemos allá en el cielo una autoridad aún mayor que la que nos ha dado aquí en la tierra por eso es que Satanás quiere que la iglesia logre venza camine alcance lo que Dios ha determinado porque si hacemos un conteo aleluya de todas las cosas que el Señor ha entregado aleluya tenemos aquí que el Señor nos ha dado aleluya el fruto del árbol de la vida que significa o simboliza la vida eterna el Señor nos dio aleluya nos ofreció una piedrecita con un nombre nuevo el Señor nos ofreció el maná escondido el Señor nos ofreció que nos guardaría nuestro nombre del libro de la vida el Señor nos ofreció que nos haría colombia en el templo de su Dios que escribiría su nombre en nombre de su Dios y en nombre de la nueva Jerusalén sobre nosotros también dijo que nos estaría con bien en su trono y también aleluya sabe que ahora dice le voy a dar la autoridad le voy a dar pero dice aquí que es al que venza y al que guarde sus obras hasta el fin yo le daré la autoridad sobre las naciones esto no es hasta el 2011 esto no es hasta el 2012 esto es hasta el fin esto es hasta que suena la trompeta esto es hasta que acabemos esto es hasta que el Señor con vos levanto diga iglesia sube acá alabándose el nombre del Señor pero algo yo sí sé esto ya se acerca esto ya está en punto a punto estaba en punto de calavero ya yo no sé si te lo siente pero todo lo que está pasando desde alrededor nos da inicio de que algo va a acontecer pero sabe que esta autoridad es la que Satanás deseó esa autoridad es la que Satanás quiso hacer alante de venir cuando le dijo a Jesús estos son los reinos de la tierra estos son míos pero sabe una cosa no le pertenecen a él le pertenecen a Dios y esa autoridad esa autoridad para que para regir para juntar las naciones Dios me la tiene reservada a ti por eso es que el diablo lucha, pelea te batea te aguja te muerde si pudiera a la que tú te detengas pero alguien tiene que decir no wey alguien tiene que decir se acabó el helado alguien tiene que decir que Dios me pongo mi bota de guerrero me pongo mi ropa de guerra voy en busca de esa autoridad voy en busca de esa recompensa voy en busca de eso que Dios tiene preparado para mí Apocalipsis 210 diga hay más le pregunto le pregunto y ustedes me contestan hay más hay más ¿ustedes quieren más? ¿sigo la ley? ok voy a la localeza Apocalipsis 210 no temas en nada a lo que vas a padecer y aquí el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por bien días pero la parte más importante de este texto para ustedes oye sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida aleluya aquí hay que cambiar un paréntesis Roberto hay más calmin calmin agarra la guitarra calmin un baterista rápido que aparezca ahí en la batería alguien que se ponga abajo o lo grandito el final alguien que ayude porque el marco está por allá arriba necesitamos a alguien que toque ahí rápido un momento bueno ustedes pastores cojan algo de ahí una maraca algo ahí algo que me juro alabado sea el señor aleluya póngase de pie yo no he terminado pero el señor dice que es así así es póngase de pie póngase de pie aleluya hay en el sermado un premio a los que son fieles hasta la muerte hay un premio para los que son fieles hasta la muerte si la muerte les sorprende aleluya ellos recibirán una corona y cuando estemos arriba también coronarán y el coro dice así sé fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel sé fiel sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel sé fiel sé fiel sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel sé fiel sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel sé fiel sé fiel sé fiel y yo te daré la corona de la vida y yo te daré la corona preparada una corona preparada preparada el señor hasta la muerte y yo te daré y yo te daré la corona de la vida sé fiel y yo te daré de la vida sé fiel sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel sé fiel sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel sé fiel sé fiel sé fiel hasta la muerte el hermano y yo te daré la corona y yo te daré la corona Hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte, las dos pasas. Seguiré hasta la muerte y yo te daré. Hasta la muerte, 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 las dos pasas. Hasta la muerte, 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 hasta la muerte una de la vida, se pierde, se pierde, se pierde, hasta la muerte, y yo te daré, una de la vida, se pierde, se pierde, hasta la muerte, y yo te daré, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, hasta la muerte, y yo te daré, una de la vida, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, hasta la muerte, y yo te daré, y yo te daré, se pierde, 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 se Y yo te daré la corona de la vida, ser fiel, ser fiel, ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, ser fiel, ser fiel. Oye hermano, aquí está el cerro del doctor Carlos, aquí está el bruto del árbol de la vida, aquí está la perrecida blanca, aquí está el mar a escondido, aquí está la corona, aquí está el libro de la vida donde tu nombre no será aburrido, aquí está el trono donde te sentarás con tu señor y aquí están las vestiduras blancas. Que mucho tenemos que vencer. Pero creo que Dios preparó cada una de estas recompensas para motivarnos a seguir adelante y alcanzarlas. Pero yo quiero hablar ahora con cada uno de los invitados que están aquí. Me gustaría que se pusieran en pie toda la gente que está aquí en esta noche. Me gustaría, que meditaran en un momento en todas las cosas que les ofrece Dios en esta noche. No porque yo se la diga, no porque estas son las que usted se va a llevar para su casa. Es porque están escritas cada una de ellas en esta Biblia, en este libro de salvación. Están aquí. Están prometidas. Son dudas a través de Jesucristo. Pero para poder obtenerlas hay que hacer una sola cosa muy sencilla. Aceptar a Jesucristo como tu salvador o reconciliarte hoy con tu salvador. ¿Qué oportunidad hermosa de usted ha de comenzar este año? Yo quiero hacer un llamado. ¿Hay alguien esta noche que quiera aceptar al Señor como su salvador? ¿Hay alguno de los amigos que están aquí visitándonos que diga, yo quiero esa recompensa? Yo quiero dejar lo que el mundo me ofrece para tomar lo que Dios me ofrece el pueblo orando en comunión. ¿Hay alguien esta noche de los que hemos atado a la cruz de Cristo, al altar de Cristo, que diga, yo quiero comenzar el año con Jesucristo en mi corazón? ¿Hay alguno? Levanta su marina ahí donde usted está, que yo voy a buscar, mandala a buscar a alguien que le traiga hasta aquí al frente. ¿Hay alguno de los amigos que nos están visitando? ¿Hay alguno que se quiera reconciliar con el Señor? Señor, aleluya. Hermano, búsqueme allí al joven que se levantó la mano. Por favor, no de los hermanos, rapidito. Senón, vete tú que estás más cerca. Bueno, ahí viene el rey, ahí viene el rey, tráelo aquí al frente. Esté perdiente, hermano. El Espíritu Santo está orando, véngase aquí, véngase. Véngase aquí conmigo. Levante la mano a aquel que está allí sentado que diga, yo quiero aceptar a Jesucristo. Yo quiero reconciliarme con el Señor. Levante la mano nada más. Vamos a buscar, vamos a mandar a alguien. Aleluya. Hay alguien que diga, yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero cambiar. Esta vida que me he llevado en este año ha sido triste, ha sido amarga. Aleluya. Pero yo quiero, voy a comenzar la vida. Levanta tu mano ahí ahora en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y deconcíguete con el Señor. Levanta tu mano y comienza el dormido que se bendició. Levanta tu manita ahí. Aleluya. Siguió orando el pueblo, orando el porcentaje, sentiendo, rescatando las almas. Y que están aquí, están aquí, vienen aquí. Aleluya. Venga, levante la mano, levante la mano. Es hoy, es hoy, es hoy. Vamos, vamos. Es hoy, es hoy. Aleluya. Levanta tu manita ahí. Levanta tu manita. El Señor te está llamando y te dice, ven, ven a mí. Ven a mí, hijo amado. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Aleluya. Espíritu Santo, ven el juez que hace la obra ahora. Levanta tu manita ahí. Aleluya. Se hay alguno, aleluya, que quiera aceptar al Señor en esta noche. Se hay alguno que quiera cambiar su vida. Cambia tu vida en esta noche. Cambia tu vida. Aleluya. Cámbiala. Cámbiala. Aleluya. Y vente aquí con esta joven, aleluya. Vamos orando por ella de lo que yo siempre he llamado. Aleluya. Levanta tu manita. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Ven a Él, ven a Él. Ven a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te está diciendo, ven a mí, aleluya. Ven a mí, ven a mí. Ven a mí, aleluya. Aleluya. Ven para que reciba lo que Dios tiene para ti en esta noche. Ven para que reciba lo que Dios tiene para ti, aleluya. Solo querés que levanta tu manita a alguien más. Alguno más, alguno más en esta noche que diga, yo quiero aceptar al Señor. Alguno más que levante su manita y le diga, yo quiero a Jesús. Yo quiero a Jesús en esta noche. Yo quiero a Jesús. Alguien que quiera reconocerse con el Señor, este es el momento. Este es el momento, aleluya. Este es el momento, alabado sea el Señor. Venga, pastor, vamos a orar por este joven que está aquí, aleluya. Mi alma, alaba tu nombre, Señor, que esta noche lo deseará que fuera bueno. Y para siempre tu misericordia. Le preseguramos, aleluya, a este joven y a esta joven, Señor, que estará aquí en el altar. Aleluya. Haga la oración de salvación. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Ella también quiere aceptar al Señor. Y le diga al Señor que está. Aleluya. Aleluya. La oración de salvación. Quiero a Jesús. Alguien que vea la oración de salvación. Porque alguien que le diga a donde me ha llamado a la oración de salvación. Porque yo entiendo un poquito español. Aleluya. Aleluya. Venga, le regreso a nuestra razón a ella. Santo Jesús. Libre Marqué. Agarón de salvación. Aleluya. Ay, esta le니까 todavíaakat, 감á. Todavía en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. 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 Lévate tu manito, leváte tu manito, leváte tu manito, vayas allá, vayas allá, vayas allá, yo no quiero aceptar el Señor, alguno quiere decir Jesús, 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 aleluya. Lévate tu manito, leváte 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 tu manito Jesús te llama, ¿lo quieres? Arnaldo, vente Si lo único que tienes que hacer Es una relación sencilla y lo demás Lo va a hacer el Señor ¿Quisieras? Vente, vamos, hoy es una buena noche Adelante, la joven que está al lado de él Adelante, quisiera aceptar el Señor Recibe a un Señor hoy ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Aleluya! Que la vida se quiere Se para la noche, la noche, la noche, la noche Está perfecto Que la vida se quiere Antara verte Y yo De la noche La corona De la vida Se quiere Se quiere Y yo Antara verte Y yo, de verdad, de la vida, de bien, de bien Ahora la iglesia, ahora la iglesia del Cristo reprimida por la sangre del cual dejo Que ha estado peleando, que ha estado luchando, que ha estado intercediendo Que ha estado peleando la buena batalla que hemos vencido hasta este día La iglesia, la que le sirve a Cristo Yo quiero hacer un llamado especial para la iglesia A aquellos que digan, yo quiero seguir peleando Yo quiero seguir, aleluya, caminando Porque yo quiero ni recompensa A aquellos que estén dispuestos a seguir A los que quieren firmar, votando con el Señor una vez más Para el 2 y 12, venga, 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 aquí a la altar Venga aquí a la altar, aleluya Y comience ahí a decirle al Señor ¿Ella quiere el Señor? Ok, bien, aleluya Ok, viví conmigo, Señor Jesús En esta noche yo te acepto como mi Salvador Perdona mis pecados Escribe mi nombre en el libro de la vida Que desde hoy yo pueda servirte y serte fiel Que desde hoy Mi vida Quede atada A la tuya Para no volver Atrás Jamás En el nombre de Jesús Amén Ahora voy a orar de corte Padre En el nombre de Jesús En este momento declaro liberación Declaro, Señor Abajo Que se rompen las cadenas Declaro en el nombre de Jesús Que tú haces todas las cosas nuevas Y que tú, Señor Amado Haces una obra especial Magnífica En la vida de esta joven En el nombre de Jesús Padre Y declaro que le vas a ayudar A pelear la batea Para poder alcanzar la recompensa Que tú tienes para ella también En el nombre de Jesús Amén Y amén Vamos, vamos también Aleluya Por suerte la guitarra Aleluya O en la iglesia Yo no sé Aleluya Si usted está interesado De ayer lo que el Señor Ha hablado hoy Pero yo lo quiero Aleluya ¿Y un hombre ¿Tú lo quieres? Yo lo quiero también ¿Qué lo quieres? Aleluya Vale la pena seguir Vale la pena irreal Vale la pena seguir luchando Yo lo juro Tú lo quieres Yo lo quiero también Aleluya Porque hermano Cuando entiende a gente Es difícil Pero el Señor Ha prometido Dar con la victoria El Señor Ha prometido Dar con la fuerza El Señor No va a ayudar El Señor No va a dar la fortaleza Piensa en este día Piensa en este día Iglesia Piensa en este día En que su ropa No va a ser cambiada El ropa blanca Piensa en este día Piensa en este día Es que de la vida Existe en la vida Como el nombre nuevo Piensa en este Todo su día Aún no va a dar la fortaleza Piensa en este día Piensa en este día Cuando te goza La corona Cuando te goza La corona No va a dar la fortaleza No va a dar la fortaleza No va a dar la fortaleza Do te goza Piensa en este día Pero te goza No va a dar la fortaleza Cuando te goza No va a dar la fortaleza No va a dar la fortaleza Gracias por ver Si no lo ve Precimen tus padres Recame en este día Precimen tus padres Recimen tus padres ¡Gracias!